Creo que lo que intentó hacer el gobierno de la ciudad de la RETA hoy es dar un modelo para todo el país. Así lo dijeron, por primera vez reconocieron públicamente que lo que están haciendo en la ciudad de Buenos Aires es el modelo de Jujuy, de Mendoza y otros lugares del país que quieren llevar. Y es directamente mercantilizar absolutamente la educación. Curso, profesorado que no rinde, se cierra y se pasa a otra cosa. Yo le ponía como ejemplo hoy algunos que me consultaban. Yo estudié en el campo, en una escuela muy chiquitita, en una escuela de pueblo, pero muy pequeña, en una zona rural donde había años que en el curso éramos 7 chicos. Con el criterio de la RETA esa escuela debería haber cerrado y yo no tendría que haber terminado la primaria. Entonces me parece que hay que prestar mucha atención con estas cosas que pasan alegremente porque tienen mayoría y que después tienen consecuencias muy terribles para la educación pública. Creo que hoy igualmente hay un hecho para destacar que la votación no tuvo los resultados que cambiamos quería porque ni siquiera logró el gobierno, que es alguno de los sectores que integran el propio gobierno, que integran la coalición de gobierno, como Martín Lustó, que se ha sumado desde hace un tiempo en la ciudad también a Cambiemos, lo hayan apoyado. Votó solamente el PRO con la coalición cívica y los diputados de Carreo siendo los espadachinas de esta reforma. La verdad es que demuestra que la lucha que dieron los profesores, los estudiantes y todos los que están involucrados en esta reforma tuvo ese impacto. Tuvo un impacto que el resultado en la legislatura fue un resultado muy alto para la oposición. Mejor 30 años. ¡No, no, no!